bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar un poquito más de lead killa en los streams y con todos con todos ahí esta vez toca el turno de este doblaje de además de mí ok con demente fmk el gonsho vamos a ver qué tal igual yo hoy tomé frío posta y esto es regalado sacarle el coso negro igual porque estamos no 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 porque la base y pero que tiene la base gato sino que vamos a cantar a capela y el año pasado es como como la batalla bueno tirada tirada es como la batalla despacito si no despacito es in beat para mí vamos a ponerlo despacito, pasa que es un tema y si la batalla también tiene sonido a poner las dos al mismo tiempo quienes queda quienes queda sin beat no? si es sin beat, 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 si si no porque si no hay que seguir la canción es más difícil si es verdad, es verdad, es verdad, es más difícil hay que reclamar si no si, si, hay que cantar yo soy Likila yo soy Likila yo soy Koso yo soy Lik, dale yo soy Lik, dale yo soy Likila Likila para Likila va segundo? no, vos soy yo yo soy B1 yo soy B1 es buena esa ese rol parece que me lo elijo el 2nd en el tiene María Becerra yo hace más de mí por Jefferson, Peter y Peterson esto puede salir muy malo o salir muy bien la concha de la lora donde está mi remera no la encontré no la encontré por favor quiero acordarme pero no lo sé yo yo ay yo no sé quién era ay soy Roger King ¿dónde está mi novia? la traigo vení ¿dónde está María? subo la escalera y estate abajo bandido, soteado, dale no me acuerdo la parte bajando en la escalera guarda me caigo uy, estoy re depresivo la concha de la lora estamos todos moscados cantando todos juntos ya, ya, porque estamos unidos porque estamos representando a la cantera Likila, ya, ya soy yo, eh la puta madre ¿por qué no compré un paraguas? me tengo que cambiar no sé gato me compré me compré y esta cadenita que me encontré WTF está re buena sí encontré una re cadenita en el cajón ahora me la pongo no, no me la pongo la tiro y me quedo sentado no, no me la pongo hay que tirar lo peor no me la pongo no, no me la pongo porque no puedo pegarle al beat estamos mojados amigos, si, en el beat es imposible que te acordes como la canción no, pero con el beat es difícil seguir el beat, boludo no, no es fácil, boludo Y no lo pusieron donde sea ¡Sangrentada! ¡Sangrentada! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahora! Me gusta el semen Que se vaya para allá Yo agarro el whisky y me tomo el palo La concha de tu madre Yau, Fakta Chef Chupame la cabeza de la chota ¡Rockster! Se reservaba ¡Soy como un rockster! ¡Soy como un rockster! Espera, mira, mira Se cebaba el duco Te tenía así Pero ahora soy flexi por la street A ver que ese no era yo Hago juego con tu culo Y juego con una pija ¡Ey! ¡Duco! Yo no se acabo hablando por teléfono No, yo sé que es el video Pero me importa un carajo Porque lo he pagado yo ¡Ey! Cuatro de la mañana Yo sigo solo Estoy acá en la ventana Tranquilo Y miro la Supreme Me está malaza Gasté dos mil dólares Está pa' casa No me importa un carajo No me importa un carajo que llueva La tiro a la mierda Chupame la verga Ando con tu señora que se me cuelga De la poronga Y estoy acá afuera Como un infelic Mirando el techo diciendo soy Ya, ya, ya La puta madre que me recontraparió Me acuesto a dormir en su eston Bajo la escalera contigo en Disney Siempre tragando semen No importa que tienen Muchos me temen Parezco un germen Y yo me da la cara que me agarro un escabio Y me voy pa' tu barrio Me cojo un canario Hey! Fuck! Das en la concha de tu madre Calla! Te odio! Te odio! A vos tambien! Clicking a la concha de tu madre La recana esta todo bien Pero antes me voy a tomar Abajo de la lluvia me voy a tomar un trago de clorazepana Estoy re aburrido Y me tatue la cara No me importa nada Demás de mi No lo sé Yo me quedé sin ideas Voy a reciclar Y hay que cantar un tema de María Hay que cantar un tema de María Porque por más que andeja Ay! Lloro por la nai Recicla No se como se guía No me conozco ni mis propios temas Pero estoy pegada me chupa la verga Mi amor Oh no! No! Yo no ando con otro! Sí! Mi amor Y me fui con J Balvin No mentira Y me fui con J Balvin El mía Yeah! Ademas de mi Porque el peluquero me hizo este corte Yo no lo quería Le pedí un corte fachero y me hizo pelela Soy Carlito Balá Es Carlito Balá Y lo saben de verdad El sabe, lo sabe Esta es la peor idea que tuvimos Un cortoso soy un inútil La re cagamos gato La re cagamos Muy malo no amigo? Amigo corta 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 stream Pasamos vergüenza La re cagamos La re cagamos mal Me mando mensaje el duco Y me dijo que se sintió No lo he zarpado Amigo vuelve el bif Volvió todo el bif Amigo voy a decir que se puede todo el bif Amigo se separaron Roger y María Recién Si! Viendo la distinta Ok Ya! Stream de Litkila Se pueden hacer lo que quieran Con lo que sea Eh Se noto Nada! Osea me gustó Pero también me hubiera gustado más Que lo hubiera metido Más ondita Osea literalmente que lo hubieran intentado Un poquito más Si, si, si Se les fueron algunas partes Nada, la del duco Cuando le metieron la del duco Y la del rusher están muy buenas Estuvieron bien Fueron Yo creo si lo mejor Las más así Los doblajes más duku exactos Pero nada Me gusta la onda ahí que Tienen lo que quieran Cuando sea Se divierten Listo! Nada! Nada más que decir? Eso es todo! Pues eso es todo por el video No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Recomendaciones Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós!